Hemos convertido en política de Estado la gestión de los servicios públicos. A través de la creación del Ministerio de Servicios Públicos e inmediatamente elevamos a la legislatura la declaración de emergencia de los mismos, tal como lo anticipara el 9 de diciembre, para realizar 11 obras de distribución por un monto de 4.300.000 pesos y una segunda etapa de 14 obras más por un monto de 16 millones de pesos y una tercera etapa en donde están incluidas las cloacas de Valle Viejo y Fraima Berto Estú por un monto adicional que significará la inversión del corriente año de 20 millones de pesos más. Con respecto al gas natural, en no más de 45 días pondremos en marcha la construcción del Club Chumbiche a Catamarca. Nos demoramos porque tuvimos que hacer todo el proyecto y el proyecto llevó más tiempo del que habíamos calculado, si no ya lo estaríamos empezando. Para que a fin de año tengamos la disponibilidad para habilitar el consumo de 2.500 nuevos usuarios y a mediano plazo queremos ejecutar el gasoducto La Valle Catamarca, con lo cual tendremos una provisión asegurada para el crecimiento de la demanda durante los próximos 20 años. Queremos modificar el inciso C de la Ley 5.128 de Regalías Mineras para destinar parte de las mismas a la promoción de actividades productivas cuyos actores no son hoy sujetos de créditos. Todos los esfuerzos en esta materia están orientados a la creación de empleo de calidad distribuidos en toda la provincia. En estos pocos meses de gestión se recomenzó la actividad de exploración y prospección minera previéndose 30.000 metros de perforación antes del fin de año. Son los primeros metros que se perforan en los casi 20 años en una provincia que se reconoció y se dijo minera. Por otra parte, hemos dispuesto la intervención de la empresa SOMICADEM para incorporar la producción de rhodocrocita a una gestión transparente y de precios justos. Se creó también la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable que involucra la decisión política de que lo ambiental es una política de Estado y que la misma es transversal en la gestión pública del gobierno. Se puso en vigencia el seguro ambiental para todas las actividades que involucren el manejo de recursos naturales. Se crearon los centros de interpretación turístico-ambiental en las áreas naturales protegidas. Se han emitido 85 cédulas, disposiciones y certificados ambientales que sumados a las inspecciones realizadas a lo largo y ancho de la provincia vienen marcando la presencia de un Estado presente en la problemática ambiental. En materia de manejo de los bosques nativos se realizaron 30 comisiones de inspección de campos con bosques nativos y de acopios de productos forestales. Se comenzó con la ejecución en serio de los proyectos financiados por el Fondo de Compensación de Bosques Nativos que contaba con un monto de 7.240.000 pesos que estaban depositados hace nueve meses habiéndose ejecutado sólo el 20% en la gestión anterior. En cuanto a calidad ambiental se ha lanzado el Plan Provincial de Residuos que con fondos de la Nación genera las bases para la implementación de plantas procesadoras de residuos sólidos urbanos y rellenos sanitarios. Con respecto a residuos peligrosos se cuenta con un registro de generadores, transportistas y operadores que han generado más de un millón de pesos por tasas. También trabajamos en el tema de residuos patogénicos. Se están redoblando los esfuerzos para que estos residuos dejen de ser enterrados y sean destruidos en una planta que antes de fin de año tendremos en el Valle Central y que sean capaces de recibir los desechos hospitalarios y otros patogénicos de toda la provincia. Avanzando por sobre el ambiente ya que se trata de salud pública y por lo tanto calidad de vida. También queremos anunciar que se abrirá la licitación para la reconstrucción del sistema de riego de los altos que impactará sobre 1.200 hectáreas y beneficiará a 180 productores involucrando una producción de 13 millones de pesos. Por otra parte se licitarán proyectos de riego para Belén y Pomam para abarcar 1.850 hectáreas y alcanzarán a más de 1.000 productores. También se modernizará el sistema de riego en Palo Blanco, Chiambalá y Copacabana. Con la colaboración del SENASA, el Instituto Nacional de la Semilla y el Municipio de Aconquija instalaremos dos barreras sanitarias destinadas a proteger la zona productora de papas semillas de este distrito, resguardando 3.200 hectáreas aplicadas a esa actividad. Nuestra constitución sentencia que la usura y la especulación serán severamente reprimidas dentro del territorio provincial. Por ello es que se ha definido como excesiva, abusiva y desproporcionada toda tasa aplicada por casas de préstamos o prestamistas que excedan la que informa mensualmente el Banco Nación para préstamos personales con más del 7%. Ninguna persona, física o jurídica, puede cobrar en la provincia de Catamarca una tasa mayor que la indicada como costo financiero total. Además, los comercios no pueden funcionar con finalidad ambivalente, es decir, no pueden incursionar en esta actividad financiera típica encontrándose prohibido el servicio de préstamo de dineros. Se crea el Comité Ejecutivo para la Erradicación de la Usura integrado por funcionarios y profesionales de distintos ministerios, Fiscalía de Estado, Asesoría General de Gobierno, también se invita a participar en este comité a los señores legisladores, a las asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones no gubernamentales. El segundo decreto establece que las asociaciones mutuales o cooperativas que soliciten códigos de descuento al Estado Provincial no podrán cobrar más del 1.55% mensual por todo concepto como interés por operaciones de préstamos y el descuento y el descuento por esos códigos no podrá superar el 30% de los remanentes de haberes de los empleados públicos una vez realizados los descuentos obligatorios por aportes y contribuciones. esto realmente queremos cuidar el salario de nuestros trabajadores nos damos con muchísimos catamarqueños que en su recibo de sueldo cobran cero peso y es porque muchísimas financieras muchísimas mutuales le aplican código de descuento lo que hace que su salario esté embargado de antemano por largos meses. La caja de prestaciones sociales de Catamarca cuya denominación ha sido restablecida para poder comercializar productos en el ramo de seguros firmará un convenio con Nación Seguro que permitirá obtener ingresos por la venta de estos productos a organismos provinciales y municipales asegurando vehículos y edificios en una misma póliza. Además ha determinado incrementar y esto viene a solucionar esto porque si tenemos una caja de prestaciones los empleados públicos terminan recurriendo a financieras y prestamistas que los esquilman. Además ha determinado incrementar el capital de los créditos personales destinados a los empleados de la Administración Pública Provincial hasta el monto de 11.000 pesos y para jubilados de 5.000 pesos también se ha elevado el monto máximo de ingresos de los jubilados que pueden acceder a créditos se ha dispuesto además una línea de crédito express cuyo desembolso se compromete en el plazo de 5 días hábiles para situaciones de urgencia de los empleados públicos. El gobierno ha resuelto otorgar un incremento salarial a los empleados del Estado Provincial consistente en un 20% sobre el total de haberes fijando que dicho incremento no podrá ser inferior a los 750 pesos y con un tope máximo de mil pesos. Dicha retribución tendrá carácter de asignación no remunerativa y regirá a partir del día de la fecha. Es necesario destacar que al fijar un importe mínimo de aumento se beneficiarán a los empleados de menores ingresos de tal manera que en estos casos y en los ingresos medios el incremento real podrá ser superior al 20% establecido como norma general. En cuanto al blanqueo el 24% del incremento otorgado por la gestión anterior este se hará en tres etapas comenzando este mes de mayo con el 8% el 8% siguiente en agosto para completar el 24% en el mes de noviembre. Al tratarse de un incremento a los activos de carácter no remunerativo este no incidirá en los montos de la asignación complementaria del 82% móvil que cobra el sector pasivo. Por esta razón y con el fin de lograr equidad y hacer justicia con un sector siempre postergado en nuestra sociedad el gobierno de la provincia también ha dispuesto un incremento del 20% sobre el total de haberes que cobran los jubilados y pensionados provinciales transferidos estableciéndose un tope del aumento de mil pesos. también en este caso la mejora salarial busca amparar a nuestros jubilados y pensionados con haberes más bajos llevándoles tranquilidad y mejorando su calidad de vida luego de tantos años de trabajo y servicios prestados al Estado provincial. En el caso de educación acordamos adelantar la fecha de paritarias para esta semana para tratar la segunda parte del incremento docente es bueno y lo voy a volver a decir el único sector que había recibido hasta la fecha incremento salarial de 12.5% era el sector docente ahora nos sentamos a discutir el segundo incremento salarial pero no solo el incremento salarial sino también cuestiones inherentes a la calidad educativa en ninguna en ninguna circunstancia como resultado de este acuerdo los docentes de menores ingresos cobrarán menos del monto mínimo fijado por las paritarias nacionales en el caso de la policía de la provincia y del servicio penitenciario se acordó llevar el punto índice a 30 pesos conformando un incremento salarial que en ningún caso será inferior a 750 pesos la gestión anterior anunció el pago del 82% móvil a los jubilados provinciales que ingresaron al sistema previsional después de la transferencia de la caja provincial en julio de 1995 anuncio que nunca hizo efectivo nuestro gobierno reglamentó el decreto 127 del 2011 medida que permitirá acceder en forma efectiva a partir del corriente mes al beneficio del 82% móvil aproximadamente 600 jubilados provinciales a su vez también representará un beneficio para los empleados en actividad del sector público provincial que hayan optado por permanecer en la caja complementaria previsional por lo que al momento de jubilar se podrán gozar del 82% móvil en esta situación se encuentran más de mil empleados de la provincia por otro lado este gobierno ha reestablecido las relaciones institucionales con ANSES interrumpidas desde mayo del 2009 y están dadas las condiciones para celebrar acuerdos que impliquen beneficios a nuestros jubilados como la unificación de la jubilación y diferencia del 82% móvil en una sola entidad bancaria para evitar que los jubilados deban trasladarse de un lugar a otro para cobrar los componentes de sus saberes de los iauí Gracias por ver el video.